Juan José Origel sigue arremetiendo contra Flor Rubio. Primero, dijo que su compañera había llegado hasta donde está por haberse acostado con varios hombres. Después de esta fuerte crítica, la periodista decidió tomar cartas en el asunto y puso una demanda que ya los llevó a los juzgados. Ahora tendrían que esperar 15 días para que el juez dicte su sentencia. Sin embargo, Pepillo no aprende a quedarse callado y publica un tuit en el que asegura que ella está en televisión gracias a él. Creo que muchos no me entendieron, lo de mi cuello quedó atrás. Hablo de este día tan difícil por la demanda que en mi contra interpuso esa señora que todos saben que, gracias a mí, estuvo en la televisión. Solamente espero la sentencia del juez y que sea justa. Gracias a todos, los quiero. ¿Qué opinas de las fuertes críticas y ataques que ha enviado Pepillo a su compañera? Déjanos tus comentarios. Si te gustó el video, dale like y comparte. Gracias a todos. Gracias por ver el video.